Emitió declaraciones que me llegó por mail de prensa, en donde para mi alegría habla de la habilitación de gran cantidad de suministro de agua en barrios postergados en el sentido de hace mucho en el ambiente Brown. Hábleme de eso. Fue un desafío del Intendente Justos y a partir del momento que llegó a la gestión para llegar con el agua y la cloaca a todo Brown. Veníamos desde niveles de suministro muy bajos, un 20% de la población servida por agua y un 7-8% servida por cloaca. Nuestras expectativas terminando el primer mandato fueron totalmente satisfechas y mejoradas. Hoy podemos decir que el agua está llegando a lugares donde se hace muy difícil la captación a través de bombeadores a título individual. El ingeniero Maximiliano Schafer, que es el subsecretario de Obras Públicas, ha sido uno de los que ha trabajado mucho por ello y que ha entendido conjuntamente con todo el equipo de la subsecretaría, el director de hidráulica, el ingeniero Caruso y demás, el mensaje que el Intendente ha transmitido permanentemente. Trabajar fuertemente para que la población tenga agua potable y servicio cloacal. Lo último, ahora sí, lo último. Usted dijo en mi programa, en uno de los varios que fue, que está convencido que al terminar un segundo mandato de Justosi, calculaba que gran parte, quizás, el 80 o 90% del distrito tendría cloaca y agua corriente. Ratifica esos números. Vamos a trabajar fuertemente para que eso sea así. Almirante Brown está en el segundo cinturón del Gran Buenos Aires y necesita de obras a ejecutarse en el primer cinturón y en el segundo cinturón para volcar esos desechos cloacales. Pero con inteligencia, con trabajo y con innovaciones técnicas, nosotros estamos en condiciones de poder llegar a ello. Esperemos que los vientos de cola de la economía nacional sigan soplando de la misma forma y que el gobierno nacional, encabezado por la presidenta Kirchner, siga prestando toda la atención debida al Gran Buenos Aires para que el Gran Buenos Aires sea una zona digna de ser vivida, como deseamos todos los que habitamos fundamentalmente en nuestra zona sur. Gracias por su trabajo y por los efectos de su trabajo. Gracias a ustedes por comunicarse siempre con nosotros. Saludos a los oyentes y a los televidentes. Brown alerta, centro de monitoreo y capacitación permanente, interconectando el helicóptero de patrullaje municipal con los móviles policiales, motos de gran potencia, cuatriciclos, bici policías y todos los efectivos afectados a la seguridad para combatir al delito. Brown está alerta. Busca auto usado, venga automotores milenio. Antonio Berbedere lo espera. 40 años de experiencia, ventas, permutas, consignaciones. ¿Dónde queda? Avenida Espora 3340 Bursaco. El teléfono 4 2 99 9 2 0 4. So long ago I don't remember when. Mega bola millonaria tiene para vos. Mucha plata y muchos sueños de cualquier color. Mega bola. Textil Hilda es el gran emporio textil de Almirante Brown. Posee gran variedad de telas nacionales e importadas. Amplio surtido en blanco y mantelería. Decoración, cortinados y accesorios. Algo para destacar. Tiene un surtido exclusivo para novias, madrinas y 15 años. Además, alta calidad en preta por té. Hay gran variedad en telas para indumentarias. Venta por mayor y menor. Precios incomparables. Avenida Espora 3173 Bursaco. Su teléfono 4 2 9 9 9 6 1 5. Textil Hilda. Los esperamos. Y como lo dije y lo reitero, ahora son amores. Vamos a mostrar más cosas que se hacen en el ambiente Brown. Esta vez con respecto a pavimentos y a una tarea del área de la hidráulica. Esto es lo que queremos mostrarle adelante, Walter Dononi. Estamos empezando a mantener el pavimento de Falucho, que es una arteria muy importante para conectar Claypole con calzada e inclusive con solano del lado de Almirante Brown. Incluso también permite una rápida conexión con el partido de Quilmes. Son pavimentos de hormigón y la reparación, el mantenimiento de las losas de hormigón implica un mínimo tiempo de fragüe. Con lo cual, bueno, le pedimos al vecino un poco de paciencia. Va a haber que desviar el tránsito seguramente mientras las cuadrillas estén trabajando. Y posteriormente al trabajo habrá que esperar una semana por lo menos para poder librar definitivamente al tránsito la calle. La idea es, para impedir la dificultad en el tránsito al extremo, lo que nosotros hacemos es exclusivamente cortamos la calzada mientras las cuadrillas están trabajando. Digo, mientras están reparando la base, mientras están en el proceso de vertido y compactación del hormigón. Una vez que la empresa termina de trabajar, se libera, por eso nosotros trabajamos por media calzada, se libera al tránsito a la calle, pero por medias calzadas. Una vez que el hormigón fragua y estamos en condiciones de liberar definitivamente la calzada, lo hacemos. Estamos trabajando en una calle de características parecidas, que es la calle Moyano, la continuación de Seguí. Es una arteria que nos permite la conexión con el vecino partido de Montegrande. Y bueno, también estamos haciendo el mismo trabajo. O sea, esta es una calzada un poco más ancha que Falucho, también es de hormigón. Esta, en lugar de tener dos losas, tiene tres losas paralelas. Entonces también secuenciamos los trabajos de manera de molestar al vecino lo menor posible. En esta fecha estamos avisándole a los vecinos del barrio Luján, de la localidad del ministro de Rivadavia. Se va con una nota bajo puerta que se va a mandar, que es una nota conjunta que emite AISA, que es la empresa prestataria del servicio, era municipal de Ambiente Brown. Informándole al vecino que ya está en condiciones de conectarse desde la conexión que se le dejó prevista en la puerta al domicilio, hacer su conexión independiente al tanque de reserva de agua. O sea que estamos habilitando un módulo de agua potable en el ministro de Rivadavia, en el barrio Luján. Cada módulo es más o menos, son 2.500 a 4.000 vecinos. Y en esta fecha también estamos por iniciar, ahora en el mes de este mes que comienza de noviembre, un nuevo módulo en la localidad de Long Shams. El módulo abarcaría desde atrás de la Serenísima hasta el barrio Biplastic, tomando como eje la calle Berlín. Hacia ambos lados se va a construir un nuevo módulo, con la modalidad de cooperativas que trabajan en el plan Aguamos Trabajo, se inicia un nuevo módulo de agua ahí. Cada módulo, el plazo de ejecución es de ronda entre los 4 a 6 meses según la complejidad de la zona. En la zona de Long Shams también se está ejecutando, esto lo está ejecutando AISA directamente, es el acueducto o una cañera de impulsión de agua potable que va desde la zona de Minchil de Rivadavia por la calle Dabel hasta el barrio Rayo de Sol. En el barrio Rayo de Sol también estamos ejecutando unos módulos de agua y se está construyendo el acueducto que va a alimentar ese módulo de agua. Sin tapujos, hace 3 días, el miércoles, estuvo de cumpleaños. Este programa, mi tercer hijo, cumplió 14 años, entró en la adolescencia. Hay que ser agradecido y recordar momentos en donde uno necesitó de la mano de otro. Sin tapujos tiene dos tíos, yo soy el padre, pero tiene dos tíos. Son Gustavo Sigris y Juan José Maderna. Gustavo Sigris actualmente subsecretario de imagen institucional del gobierno de la provincia de Buenos Aires, ex compañero, importante productor de Nueve Diario, cuando tenía 4 meses de vida sin tapujos. Era un bebé ante una severa afección de cuerdas vocales de quien habla, que debió ser operado y por mucho tiempo no podía trabajar. Gustavo Sigris me reemplazó bastante tiempo. Es uno de los tíos. El otro es Juan José Maderna, actual jefe de noticias de Canal 26 y ex compañero de Nueve Diario. En dos ocasiones, año 99 y 2002, por sendas, intervenciones quirúrgicas a las que fui sometido, también me reemplazó en varios programas. Son tíos de sin tapujos a quienes les agradezco lo que hicieron por el sobrino y por el padre de sin tapujos. Sin tapujos, se llama así no antojadizamente, no porque sí se llama sin tapujos, es porque acá quiere que la gente hable con libertad total, sin restricciones. A veces nos quisieron presionar de manera grosera y bastarda, para que no mostremos lo que queremos mostrar. Un ex intendente retirado no hace mucho de su gestión, en un municipio muy cercano al Mirante Brown, se enojó cuando en una zona del distrito fuimos a pedido del barrio, de los pobladores, a mostrar lo abandonada que estaba la sobra. Y se enojó mucho. Y cuando toqué el tema en una próxima ocasión, después de mostrar la nota, me cortó el diálogo, se retiró, después de cortarme el diálogo, y claro, es valiente porque se apagó la cámara, y siéndose, y ahí me insultó. Lo invité a ir a la calle y no, no siguió de largo, era más fácil irse. No se han querido callar en otras ocasiones, seguimos hablando sin tapujos. ¿Por qué hablamos de esa manera? Mire, porque el programa tiene el lema que tiene este sujeto. Mi lema de vida, mi lema de vida, me lo fijé hace muchos años, se sintetiza con esta frase, ni soberbio, ni humillado, humilde y erguido. Así es sin tapujos. Que cumple años el miércoles, 14 años, porque ustedes nos siguen. Porque siguen cumpliendo años porque contamos con ustedes, los televidentes, que nos dicen sí continuamente, y nos dicen sí porque creemos humildemente que tenemos credibilidad. Nos estamos yendo, antes de irnos, quiero decirles que sin tapujos, ya en la adolescencia entró en YouTube. Estamos en YouTube. Pueden ver los programas cuando quieran, si no pudieron verlo por televisión. Para ver el programa, nos buscan en YouTube, ¿saben de qué manera? Donde dice buscar arriba, escriban sin tapujos y en tres paréntesis, programa DTV1, el número 1 con número, cierre paréntesis, cliquea al costadito y va a aparecer sin tapujos en dos porciones. Como los videos no pueden durar más de 15 minutos, tiene sin tapujos parte 1 barra 2 y sin tapujos parte 2 barra 2. Véanos ahí, en YouTube, si no lo pude ver, por el televisor. Nos vamos. El Mahatma Gandhi lo dijo, yo gustoso lo reitero. Y atención, gobernantes, es uno el que debe hacer el cambio que desea para el mundo. Gracias. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!